Y la que es, te reconozco, valoro y respeto, calendario solquín maya, sabiduría ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Jueves 20 de septiembre del 2018, tenemos el día de la serpiente autoexistente, can, chik chan, el kin, 225 de los 260 kines del sol kin. Con el tono 4 numerología maya, los cuatro puntos, can, autoexistente, definimos ciertas situaciones. Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Ik, el viento, mejorar nuestra comunicación, prestar atención a nuestra dualidad, la mayoría negamos nuestras sombras, y reconociendo que somos seres espirituales teniendo una experiencia física y no al revés, y lo hacemos a través de chik chan, la serpiente, elevando nuestra kundalini, nuestra serpiente interna, prestando atención al cuerpo físico, es el cuerpo, es el vehículo del alma. Prestar atención a la energía sexual, a menudo confundimos sexo con amor, y no es así, la serpiente chik chan, el sello maya número 5, nos recuerda elevar nuestra kundalini, un buen día para meditar, para disfrutar de lo material, una serpiente pasa toda su vida pegada a la tierra, se relaciona a lo terrenal, a lo material, y se nos enseña que alguien en un camino espiritual, de expansión de la conciencia, realmente debe vivir en carencia, puedes poseer todo lo que quieras, la única cosa es que las cosas no nos posean, entre más posees, más poseído estás, desafortunadamente en esta experiencia, así es, el cuerpo habla, alcanzamos mayores niveles de conciencia a través del cuerpo físico, dime que te duele y te diré quién eres, prestar atención a esas sensaciones, a esos malestares, que nos indican que hay una emoción que realmente no se ha expresado, la enfermedad empieza a un nivel emocional, las personas con este sello son instintivas, son enérgicas, son buenas en los negocios, en sombra uno puede ser manipulador, controlador, etc. La serpiente es muy importante en la cosmovisión maya, el tono número cuatro, numerología maya, los cuatro puntos, CAN, es definir, hay ciertas situaciones que es recomendable prestar atención y definir, cerrar ciertos ciclos, la mayoría nos cuesta, ¿verdad? cerrar ciclos, es fácil crear relaciones codependientes basadas en la necesidad, el miedo a estar solos, el tono cuatro también está relacionado a las bases, nos recuerda prestar atención a nuestras bases, es la base de la pirámide, el cuadrado, son las cuatro direcciones en la cosmovisión maya en este plano, si tenemos altos valores, nuestras bases son sólidas, todo va a fluir, a menudo buscamos personas con los mismos gustos, es recomendable buscar personas con los mismos valores, o altos valores, nos guía el dragón Imish, el sello maya número uno, es el inicio, el dragón, es el nacimiento, es el confiar, es la nutrición, es el aprender a recibir un excelente día, para realmente practicar el aprender a recibir, porque a menudo nos cuesta a muchas personas, nos enseñan que es mejor dar que recibir y es maravilloso, pero para que se complete el circuito es importante aprender a recibir, sentirnos merecedores, para tener esa abundancia, a menudo no nos sentimos merecedores inconscientemente, y es por eso que no atraemos la abundancia, y la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco, es saber que nada nos falta en nuestro camino, quizás las cosas no llegan como queremos, pero llegan, el dragón siempre nos nutre, un buen día para confiar, evitar preocuparnos, ocuparnos, cuando tu camino tiene corazón, camínalo, nada te va a faltar, y confiar no significa permanecer estáticos, y esperar que nos lleguen las cosas solas, camina tu camino con un corazón abierto, aprender a recibir nuevamente, sentirnos merecedores, y ser asertivos, el dragón en sombra, la energía, uno puede tener resentimiento, porque es una energía a veces que da mucho, y si siente que no recibe, uno puede tener resentimiento, es por eso que aprender a ser asertivos, especialmente en la relación de pareja, decir lo que sentimos, al principio ambas personas se dicen las cosas como son, y uno se enamora, es que me escucha, me escucha, me presta atención, conforme pasa el tiempo, y vamos conociendo a la verdadera persona, comenzamos a omitir cierta información, porque le decimos, es que si le digo se va a enojar, entonces para qué, mejor no le digas, y ahí es cuando comienzan las relaciones a tener conflicto, podemos decir lo que queramos, siempre y cuando, seamos asertivos, ni nos molestemos, ni nos pongamos sumisos, está en la manera de cómo decir las cosas, y tener la apertura para escuchar a la otra persona, quizás es algo que para nosotros, es muy simple, pero para esa persona, que quizás es una de sus sombras, es algo importante, por eso que esta información, y para los mayas, el nombre, tenía que ver con tu fecha de nacimiento, para conocernos, para conocer las tendencias, hay tendencias energéticas definitivamente, es el Solkin, cuando conoces tu esencia, puedes conocer y reconocer tu sombra, la de los demás, y podemos ser más compasivos, y bueno, continuamos en la onda encantada, de el viento, estamos en el peldaño número 4, estos 13 días, faltan todavía 9 días más, el viento nos invita a prestar atención, a la manera que nos comunicamos, hay muchas maneras de comunicación, el lenguaje corporal, la entonación, como decimos, que palabras usamos, aprender a guardar silencio, a menudo practica el silencio, con personas que sabes que vas a discutir, y no va a llegar a ningún lado, nada más velo, sonríe y guarda silencio, por adentro puedes estar pensando, no hay que ser secreto de eso, pero inténtalo, y vas a ver que vas a evitar, muchos conflictos, porque a menudo la gente que discute, busca una manera de enganchar, y que alguien le responda, para yo de ahí, y ya comienzan los egos, y que te crees, y a mí no me dices esto, y etc. ¿Para qué gastar energía? Prestar atención a nuestra dualidad, todos somos duales, todos poseemos sombras, pero si no las reconocemos, no las podemos cambiar, es importante reconocer las sombras, y recordar que somos seres espirituales, teniendo una experiencia física, no al revés, este es el sueño, esto no es la realidad, vamos a estar más del otro lado, si no ve toda la gente que ha trascendido, esto dura 100 años, si te va bien, o sea, si te va muy bien, promedio 70, 80, deberíamos de durar más, pero debido al nivel de conciencia, y cómo tratamos al cuerpo físico, duramos 70, 80, luego nos vamos, entonces, ¿para qué nos apegamos de tus posesiones, de todo? Por eso, puse un posting, en el Facebook, acerca de que soledad, hay que aprender a estar solos, que la soledad, realmente no es estar solo, es cuando no estás bien contigo mismo, y una persona contestó que hay una creencia, que estamos hechos para estar con alguien más, y todo eso, y lo que estoy diciendo es, aprende a estar bien contigo, porque si tú crees que tu felicidad depende de alguien más, vas a ser sumamente infeliz, porque nadie te va a hacer feliz, nadie va a ser como tú, al principio quizás, y entonces aprendes a estar bien contigo mismo, eso es, y ya es una decisión, la mayoría de las relaciones son codependientes, velos, ve a tus primos, tíos, amigos y todo, ve cuando se va el esposo, la esposa como el otro descansa, ay que bueno que se fue y todo eso, o sea ya es, pero se justifican ya por el estilo de vida, el dinero, a que los hijos si permanecen ahí, nadie te puede brindar esa paz, esa felicidad, que no hayas logrado en ti mismo, en ti misma, recuérdalo en verdad, si no estás bien contigo misma, y crees tú, que tienes que estar con alguien, porque así lo dicen, o sea como esta personita, o sea vas a tener mucho sufrimiento, entonces aprender a estar bien con nosotros mismos, y no digo que es mejor, nada más aprender, porque si no, vas a estar buscando a alguien, ay es que estoy sola y solo, y comienzas a tener relaciones, que solamente te merman, en vez de aportarte, porque buscas estar con alguien, no puedes estar bien contigo mismo, contigo mismo, y no es fácil, la mayoría de las personas no lo logran, si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de las tendencias de tu dualidad, tu carta natal maya de autoconocimiento, con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa, archivo pdf, 50 páginas, con información valiosísima, un video, años de investigación, que puedes ver varias veces, compartiendo una lectura personal, puedes ver varias veces, que mejor inversión que tú mismo, que tú mismas, para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros, queremos que todo cambie y se acomode, lo hemos escuchado en todas las grandes culturas, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo, como no me voy a conocer, si yo estoy aquí, soy yo el cuerpo, que más que yo, no conoces tu dualidad, eso se trata, conoce tu luz y tus sombras, todos tenemos sombras, cuando las reconoces, es más fácil integrarlas, que dices, bueno, si tengo esto, que no es malo, no negarlo, es fácil negar todo, si te interesa, visita, trologiamaya.com, hay un enlace, con toda la información, gratitud infinita, por su atención, luz, paz, amor, y sobre todo, entendimiento, en su camino, en la queja, hay un unaku, eva maya, en majo.